Una pelota se convirtió en su mejor aliada, su arma con la que desafió la vida. Con ella, gambeta los aprietos económicos, a los momentos difíciles, para anotar su nombre entre los selectos. Cerca de la casa había un aparte donde botaban basura, y siempre era yo medio curioso, y me puse a rebatir el bolio de basura que había, y me acuerdo que me encontré bien un cuadro, que estaba doblado, pero bien cuidadito, ¿no? Pues doblé y era un cuadro más o menos de un metro por 50 o así, o por 40, y yo no conocía a esa gente, pero ahí decía campeón sudamericano en 1963, foto blanco y negro. ¿De quién sería? No sé, me lo llevé a la casa, me acuerdo, en mi cuartito lo puse ahí, y después no sé dónde conseguí también un recorte de Pelé, que estaba abrazado con la famosa conductora de televisión Xuxa, y los tenía ahí, y mi papá siempre me decía, hijito, me dice, a vos te gusta el fútbol, ¿no? Dios te va a bendecir y vas a ser alguna vez igual que uno de estos que están aquí, me dijo. Como mamá no me dejaba jugar, y yo era la parte importante en el equipo, yo estaba infantil, me acuerdo, y viene el presidente, era presidente, dueño del equipo, masajista, era todo, Mario Estíbal, el que hablé anteriormente, y me dice, Kiko, me dicen Kiko allá, Kiko me dice, jugamos el domingo, y estamos en semifinales, y la Mario le digo, yo no puedo ir porque mamá no me deja, me dice, el otro día me dio huasca, le digo, y me dice que no me daban ni para que me lave la ropa, llegaba todo sucio y todo lo demás, le digo, así, poniendo una excusa, bueno, así me había dicho mi mamá. No, nosotros vamos a ir a una comisión, vamos a ir a hablar con tu mamá. Bueno, ojalá que se hable y la convenzcan, porque yo tengo que ir a jugar. Van a la casa, me acuerdo, y hablan con mi mamá, señora Lolita, que la tratan de convencer, mi mamá era un poco dura, la convencieron y le dijeron que desde ese momento me iban a empezar a pagar 100 bolivianos mensuales, me acuerdo, esos 100 bolivianos, creo que era de Juana Azuruy, ¿no? O sea, roja. Es mi primera vez que gané una platita en Azuruy. Luego vino la selección mayor, y recién, caso curioso, el fútbol profesional, el sueño hecho realidad, pero en un mundo inimaginado. Acuerdo bien que algunos compañeros, no voy a dar nombres para no ponerlos un poco mal, pero me mandaban, como cualquier muchacho, no trabía mi chinela, no trabía mi chutera, y yo siendo titular en el equipo, ¿no? Lo hacía sin ningún problema, porque yo me veo ahora completamente entero, no se me ha caído en ningún pedazo. Me mandaban, lo hacía. Su clase tenía sello de exportaciones, pero su nombre quedó anotado en la lista de los que debieron y no fueron. Una bien clara la tengo, que vinieron acá la gente de Boca a comprar el pase. Recomendado yo por Vilar, por, ¿cuánto era? 600 mil dólares le quería pagar Boca. Y Bolívar creo que pedió 800, 600, 800, 600, 800, y que ninguno de los dos aflojó. Al fin y al cabo, la gente de Boca se cansaría, o qué dirían, pues, ¿no? Agarraron y se fueron, y fue cuando lo compraron a Norberto Solano. Lo compraron en 400 mil dólares, estuvo dos años en Boca, y lo vendieron en 5 millones de dólares en Inglaterra. Se sacó el gusto, jugando en Juventud Antoniana en Salta, Club Oriente, Central y Aurora lo tuvieron en la recta final de su carrera. Una carrera que le dio todo, y lo anotó un día entre los mejores del planeta. El fútbol, sí, casi con los mejores del mundo. Bueno, tuve la oportunidad de recordar que fui invitado al partido al resto del mundo en Italia, en el 93, como el mejor jugador del país, a jugar un partido el resto del mundo con el Milan. Así que ahí estuve al lado de los mejores del planeta, así que de eso no me puedo arrepentir. No me puedo quejar. Aturdido y abrumado, por la duda de los celos, se ve triste en la cantina, a un bohemio ya sin fe, con los nervios destrozados y llorando sin remedio. Como un loco atormentado por la ingrata que se fue, se ve siempre acompañado, del mejor de los amigos, que la compañía le dice, ya está bueno de licor. Nada remedias con llanto, nada remedias con vino, al contrario la recuerdo, mucho más su corazón. Una noche como un loco mordió la copa de vino y le hizo un cortante filo que su boca destrozó y la sangre que brotaba confundióse con el vino y en la cantina este grito a todos estremeció. No te apures compañero, si me destrozo la boca, no te apures que es que quiero, con el filo destacó.